No, pero con el cariño de la familia, sin duda. Mucho besito. Entra Beatriz Ramos en el estudio. Pues entra, ¿por qué? Porque es el Día Internacional del Gato Callejero. ¡Gato Callejero! Pues sí, mire, hemos portado la canción del Gato López de Escape, que a mí me encanta. Me encanta. Y yo creo que refleja muy bien lo que es la vida de un gato callejero, la verdad. Sí, sí. Y bueno, pues hemos dicho, ¿cómo vamos a celebrar esto? Pues estuvimos dándole vueltas, hemos enredado a nuestros amigos de Lenda, de los que acabas de hablar de sus productos. Excelente, gente. Y bueno, pues queremos poner en valor ya no solamente a los gatos callejeros, sino a todas las personas que cuidáis de ellos. Efectivamente. Por el trabajazo que hacéis, pues muchas veces no bien visto por todo el mundo. Y entonces hemos lanzado el concurso Ciudadano Gato. ¡Ciudadano Gato! Porque los gatos de las calles también son ciudadanos. Sí, aunque algunos alcaldes de ciertos consistorios tengan el cerebro de una lombriz, con todo el respeto a las lombrices, perdonadme, lombrices, y no son capaces de entender de que estos animales dependen también de ellos. Pues muy bien, entonces, ¿qué vamos a regalar? Va a haber tres premios, ¿vale? Un primer premio de 100 kilos de alimento, un segundo premio de 60 kilos de alimento y un tercer premio de 40 kilos de alimento. Para gatos. Para gatos, claro. Para gatos callejeros. Claro, ¿para qué? Porque lo que van a participar son gestores de colonias felinas. Es mucha comida, ¿eh? Con eso entierra a lo menos 50 gatos debajo de un palé. Debajo de un palé. Pero vamos a ver, ¿y quién puede participar? Que esto es lo más importante y que nadie se enfade, porque hay que limitar las cosas. ¿Quién puede participar? Lógicamente ciudadanos, gente que viva en España, que resida en España. Sí. Y que tengan el carnet de cuidador de colonias felinas en su ayuntamiento. Yo sé que hay mucha gente que, por desgracia, sus ayuntamientos esto no lo permiten, pero nosotros nos tenemos que ceñir a la legalidad para que no nos metan de leches. No, y sobre todo porque, desgraciadamente, en la protección animal existen seres abyectos indecentes que mienten diciendo que están ayudando, piden ayuda y luego se lo quedan para ellos, para comprarse un tanga o un calzoncillo. Bueno, entonces nosotros, lo dicho, tienes que residir en España, tienes que tener el carnet de colaborador autorizado por tu ayuntamiento para la gestión de la colonia felina, que luego te lo pediremos, si eres uno de los ganadores, te pediremos que nos lo mandes, ¿vale? Y luego, ¿qué tienes que hacer? Tener cuenta en Instagram, ¿vale? Porque el concurso va a ser en Instagram. En Instagram. Empieza desde hoy y acaba el sábado que viene a las 12 de la noche. O sea, podéis participar desde hoy hasta las 12 de la noche. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer para participar? Pues tenéis que subir una publicación a tu Instagram. Tiene que ser una fotografía que refleje, pues, tu trabajo como cuidador de colonia. Ahí ya... Que se vea tu colonia, tu felino, tus gatitos. Pero foto, foto. Foto, mejor foto, sí. Y tú echándole de comer. Claro, tú echándole de comer. Alguna fotito de este tipo. Puedes participar con todas las fotos que quieras, ¿vale? Puedes poner una, 20, 30. Importante, tienes que poner el hashtag Ciudadanogato. Hashtag Ciudadanogato. Y luego también etiquetar y seguir a las redes sociales nuestras, arroba cpg-radio y a Lenda, que es arroba Lenda Pet Food. Vamos a hacer luego un artículo con todo explicado. Pero vamos, que tampoco es tan fácil. Que antes cuando decíamos estas cosas la gente dice, ¿qué, qué, 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 de qué? Claro, a ver. En primer lugar, ¿por qué tenemos que poner un hashtag? Pues para que nosotros busquemos por ese hashtag fácilmente todas las fotos, ¿vale? Que nos lo va a facilitar. Y en segundo lugar, nos tienes que seguir para que podamos ver tu foto. Porque si el perfil es privado, no la podríamos ver y no puedes participar. Y luego, evidentemente, seguir a Lenda, porque hay que agradecer de alguna forma el buen rollo y el regalo que hace para toda esta gente que está currando, ayudando a los animales menos considerados en muchos sitios de nuestro país. Bueno, pues una vez que haya subido el post, le tienes que pedir a la gente que le dé muchos me gustas. ¿Por qué? Porque el sábado a las 12 de la noche, cuando acabe el que podéis subir fotos, vamos a coger las 10 fotos con más me gusta. Y vamos a elegir tres. El jurado va a estar formado por una persona como el perro y el gato y otra persona de Lenda. ¿Y cuántos se llevan el premio? El primer premio. Vamos a elegir tres ganadores. Un primer premio de 100 kilos de alimentos, un segundo premio de 60 kilos de alimentos y un tercer premio de 40 kilos de alimentos. Que lo vamos a mandar y todo. Además lo vamos a poner fácil porque tenéis el postcapachá para atrás y ponérselo a vuestros amigos que decís, mira, mi amigo tiene una colonia felina y tiene el carné. Pues voy a decírselo. Entonces te vas para el postcapachá, le dices, mira, escúchalo aquí o si no nosotros vamos a hacer corte de vídeo para entregarlo. Vamos a hacer un corte. Yo ya he preparado un artículo que lo tengo ahí pendiente. Cortar este vídeo y está todo explicado y las bases del concurso también están subidas, porque eso también hay que hacerlo así, de manera legal. Las bases del concurso con todo bien explicadito están subidas también en la web de Onda Acero. Y después vamos a decir aquí el premio que hemos dado. El domingo que viene. El domingo que viene. Y lo que sí que queremos, esto no es simple y llanamente un concurso, bueno, es una forma que tenemos o que queríamos para agradecer ese trabajo. Ese trabajo que muchas veces la gente ni valora y muchos ni respetan. Que eso es lo más triste, porque recibimos todas las semanas comunicados de gente que dicen, yo tengo una colonia de gatos al lado de mi casa, les doy de comer, la gente me tira cosas, les quita la comida a los animales. Como la persona de ayer de Granada que nos contaba en el audio. Por ejemplo, los gaticos de Susana se ha incluido aquí debajo del polo. Alguien la ha comentado y le ha dicho, mira lo que está saliendo aquí en la radio. Para que se vengan los gaticos de Susana, pues si quieres ser una de las ganadoras ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y lo vamos a poner todo en redes. Que eso, que no solamente es un concurso para regalar alimento, que nosotros lo que queremos es visibilizar la labor que hacéis, ¿vale? Y precisamente dásela a conocer a la sociedad para que no tengáis estos problemas. Y pues bueno, también que dar la importancia que tienen a las colonias felinas como ciudadanos que son y la importancia que tiene siempre y cuando estén controlados sanitariamente y reproductivamente. Y además otra cosa que nos viene muy bien y creo que entenderemos todos, con la información que nos llega y con toda la gente que nos diga, pues mira, yo soy de Almería, yo soy de Cádiz, yo soy de Orense, yo soy de no sé dónde, yo soy de no sé cuánto. Pues así vemos qué ayuntamientos verdaderamente están concediendo esa opción legal para poder ayudar a los gatos. Y así también podemos saber quién nos lo está haciendo. Más que nada porque sabéis que a nosotros, hombre, a lo de meter el dedo en el ojito cuando hace falta no nos va mal, nos gusta, ¿sabes? Porque parece que es la única forma de que la gente esta que está sentada en un sofá se estimule introduciéndole el dedo en el ojillo, en el de la cara, ¿eh? Cuidado, tanto no llegamos. 608-354-383, Ciudadano Gato, unos consejos y volvemos. Gato, como tal. En Onda Cero y en Melodía F.